Buenas tardes ya es domingo y ya es otoño ya tenemos ya el fresquito aquí bueno parecía que no iba a llegar nunca y aquí está bueno hoy esta tarde te contamos con vicenda muñoz que ya hemos tenido varias veces aquí con nosotros buenos días buenas tardes buenas tardes vicenta es que se levanta tarde y para ella en el día verdad donde estoy buenos días entonces bueno pues buenas tardes a ti yolanda y a paco buenas tardes paco hola muchísimas gracias por vuestra visita por mi tradición y a ti por venir siempre que te llamamos que siempre estás dispuesta y es un placer tenerte siempre aquí en nuestro programa leyendo tus poemas poemas de otras personas o bien pues conversando simplemente pasando la mañana tranquila tarde tranquilamente ya más confundido a mí es bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar bueno vicente ya la conocéis es del pueblecito de pozo blanco en córdoba esto ya nos lo ha contado allí estudió sus primeras letras allí vivió sus primeros años hasta que se viene a barcelona a trabajar en un taller verdad en un taller de alta costura en barcelona entonces y después pues ya se vino para acá cuido a sus hijos y bueno y luego se empezó a dedicar pues como veis ahí sus libros a escribir a escudir al semillero azul ya diversas espectáculos que se han hecho además de a diversos pues recitales y todo esto con con nosotros desde hace ya muchos años y pertenecía cáritas también antes de un semillero en fin vamos conjugando un poco siendo un poco activa para ayudar a los demás y para dar vida a los años que importante porque no es tener muchos años de vida sino darle vida a los años pues sí y aquí estamos seguimos en los jueves en la calle luis millet número 2 seguimos en las tertulias y también seguimos nos puede seguir también en radio de speed y también nos puede seguir en las noches del semillero en radio con ella con manuel gómez y bueno y bueno pero ahora vamos a empezar también con nuestra conversando con ella bueno vicenta cómo ves esta nueva etapa que tenemos ahora en el semillero bueno los inicios son un poco ahora de preparación y de arreglar cosas no es como antes que estaba ya formado ahora ya hay que empezar como de nuevo si desgraciadamente organizan las cosas pero bueno tenemos ilusión tenemos esperanza que podremos remontar esto otra vez para arriba con la ayuda de todas y con la ayuda por supuesto del ayuntamiento que nos echa una mano claro porque al final son soluciones y no porque no podremos sabemos que este ayuntamiento está comprometido con la gente mayor como con todos pero es verdad que esto esté esta entidad sobre todo está integrada por gente pues de mayor que lo que quiere es seguir haciendo cosas pues ir a reunirse y poder estar compartiendo con nosotros y con todo el pueblo pues lo que hacemos porque ya hemos hecho muchas cosas y creo que siempre han sido muy bonitas y siempre han sido muy interesantes y creo que es una colaboración que que a todos nos viene bien tanto a unos como a otros después de esta pérdida que hemos sufrido pues tenemos que remontar y por ella y por nosotros continuar verdad pues ayer estuvimos tocó el tercer mes en cornellá cierto porque el tercer mes de de el tercer jugo jueves de cada mes se hace en youtube en cornellá en cornellá en el centro cívico de cornellá y allí salí del pues vienen más personas incluso de otras entidades vino la la directora de de virgen de luz de luna de hospitales de fin siempre acuden de otras entidades y hacen su poesía también y allí nos encontramos como tenemos la sala más amplia y más accesible por la gente va más cierto porque te iba a preguntar por qué crees que quizás antes venía mucha gente también a semillero la calle luis miguillet porque crees tú vicenta que no la gente ahora mismo no va tanto y sí que acuden más a lo que es si el sari de alfonso pues por eso porque allí está cómodo tiene su rampa para bajar están en un bajo tienen una sala grandiosa tienen su artavoz está todo muy adecuado para lo que es recita los recitales que hacemos poéticos y está como tiene que ser efectivamente como tiene que ser todo adecuado porque está muy bien efectivamente lo de la megafonía y que tengan una sala más amplia todo está bien pero nosotros nosotros nos reunimos y no no queremos grandes lujos verdad lo que queremos es un local accesible claro desde hoy vamos a pedirlo todas las veces que sean necesarias un local accesible para que personas como ella que puede caminar pero yo que tengo mucha dificultad en caminar me cuesta mucho subir personas como otros que hay allí pues que tienen ya su dificultad por los años un día necesitamos un local accesible porque la cultura como siempre digo ha de ser accesible para todos tanto para grandes como para niños entonces desde aquí volvemos a reiterar la necesidad de un local en san joan despi que para eso es nuestro pueblo y el suyo también de las personas que están encargadas de esto para que se pueda verdad vicenda es que si no es así mire lo siento mucho pero si es así allí no podemos subir claro un día más a ellos se anula totalmente porque o tiene que comprometerse el ayuntamiento a darnos un local accesible o sea a ras de suelo o por lo menos que tenga acceso de otra manera o allí no puede aquello se cierra claro bueno y es una pena porque hay personas que dicen yo si no fuera por la escalera subiría así la encuentra la otra hay yo no voy porque yo por esa escalera no pues por favor que llegue a oídos de la señora la persona en la persona encargada de esto y belén que es la nuestra alcaldesa por favor que ya nos duele la boca de decirlo llevamos dos años ya reivindicando lo que hace porque locales hay cerrar mucho a ver qué hace bueno pues es lo que están haciendo ahora no están están ahora mismo pues ya supongo que vamos a intentar que estén en ello vamos a intentar entre todos hacer un poquito más de fuerza como bien dice ella nos duele la boca pero sobre todo no queremos ser pesados ni repetitivos pero sí que lo necesitamos es un local adecuado que nos sirva para nuestras reuniones y podamos allí desenvolvernos en nuestra en nuestras tertulias y en nuestras actividades por eso hemos empezado así sí ciertamente hemos empezado un poquito cañeras para decirlo para que se sepa pues sí sí porque estamos ya muy cabreados pero bueno pero bueno que estamos en la radio vicenta que lo mismo la que esto es por ser un horario infantil entonces pero bueno fuera ya de broma ya queda aquí y dejamos esto aquí porque hemos venido a hablar de poesía pero queremos reivindicar desde un principio como cada día porque siempre es un buen lugar para que las personas con cierta edad con discapacidad o las personas simplemente que quieran acceder a un local puedan hacerlo con toda la naturalidad y normalidad posible porque es la cultura es un bien patrimonial de todos y por el que todos la podamos disfrutar es lo que se puede hacer bueno esperemos que nos escuchen y que pronto pongamos una solución pues sí manuel escobar que cantó a la mujer a españa y bueno ya muchas cosas y también era un poeta cantando y un artista bueno pues ahora para hablar de artistas normal leer vicenda una poesía la que tú más mira para el gusto de leernos por favor para ablandar un poco lo dura que lo que habla muy bien esta de amiga mía exacto amiga mía así como en un espejo me reflejo en tu amistad ya que todo lo que te doy tú de algún modo me das yo te entrego con presión y tu mirada me acaricia si te regalo buen humor tú me premias con tu risa así como en un espejo de tus ojos yo recibo la ternura con que sueño y el amor con que te miro así amiga siempre me siento acompañada porque te acuerdas de mí y me saludas cada mañana en guasado en cedular y cuando ven la señal ya que verbo bajando nada no tengo miedo a la soledad porque siempre me siento acompañada por esa muestra de amistad que me llegan al alma dios os bendiga amiga mía por ese cariño sincero que con amor y ternura conquistáis mi corazón entero para vosotras amigas y sabéis seguir un poquito de lo que hemos dicho bueno no esto pues no hay que arrepentirse porque lo que hemos dicho tampoco lo hemos dicho de malas maneras simplemente lo hemos dicho porque es una necesidad y porque realmente uno quiere disfrutar de las cosas y para disfrutar de las cosas pues tiene que haber una cierta comodidad no se está pidiendo simplemente pues una accesibilidad no se pide nada más verdad claro no solamente que podamos asistir podamos reunirnos las mismas que estábamos antes y no dejen de venir la porque haya obstáculos y eso es exactamente que no se dejen de venir porque haya obstáculos pues nada es que es así realmente ahora se habla mucho pues sí que te dar esto no vida a los años las personas con una cierta edad pues ya necesitamos pues eso que se nos facilite la vida y la vida porque la vida solo hay una y todo y es que ahora es por suerte ahora la vida es más larga por eso es por esto es de la vida ahora una quiere disfrutar de los hijos de los nietos de la familia y para eso se necesita pues eso de tener vida eso que dios no nos conceda un poquito más de tiempo para poder y aún te queda mucho iba a ir revolviendo tus papeles aquí te veo te veo que es porque porque vicenda no para no para de escribir no para de componer no para de de ser un miembro muy activo del semillero azul siempre que se hemos hecho alguna cosita que siempre ha estado ella siempre ha estado ahí siempre ha estado la primera yo 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 y además con muy buen hacer y con muy buenas ganas y muy buena disposición que es lo importante y en el ordenador tengo un montón que tengo que sacarla esta la tengo puesta de recién escrito a lápiz pero bueno después las pasas porque tú como escribes a lápiz en el ordenador no los boli boli tengo ya lo menos 8 10 que lo tengo ya seco a manos verdad a mano lo que se me ocurre bueno y ya lo y pero y luego ya los paso en el ordenador lo que pasa que como me operé de los ojos y esto pues procuro he procurado un tiempo de no cogerlo y entonces pero ahí tengo bueno 70 80 tengo ya todas hechas por mí bueno porque como como estábamos hablando no pues ahora ya pues el tiempo pues más poquito a poco pero lo vas haciendo no es algo importante como es el proceso creativo de de empezar un poema bueno a lo mejor se me el otro día se me ocurrió mira estaba desayunando y con el lápiz la mano y se me ocurrió hice uno a la madalena pues a la madalena la madalena sánchez hués a la poetista pensaba que como estaba desayunando la madalena una madalena y le hizo una muricia la madalena oye entonces me acordé en este y se lo mandé pues bueno pues bueno en buenas que están las madalenas hacer una poesía madalena que rica estás por las mañanas me alegras el día para volver a empezar y para volver a empezar exactamente a madalena voy a eso quién es madalena pues explícame un poquito pues una poetista una poetisa si mira que es es un primor de mujeres te hace una poesía yo tengo en el ordenador en el móvil en el móvil pues ahora nos las lees bien no te preocupes las buscas ahora con calma las buscas con calma y ya cuando las tengas pues nos lees una poesía de madalena pues así ayer mismo mirar hizo una ella y cogí y me la pasé en el pues también muy bien pues escuchamos y porque ahora todo así las llevamos tanto inscritas como en ordena como en impresas o bien se en el móvil o bien como yo vengo con el ebook con el ebook y aquí en el ebook lo tienes todo no es lo más apropiado o sí porque no hay que aprovechar las nuevas tecnologías los tiempos cambian los tiempos están cambiando y vamos a aprovechar lo bueno que pueden tener estos tiempos no porque a veces parece que hoy no el móvil no todo bien usado todo tiene un todo tiene un sentido pero bien usado y que evidentemente bien bien llevado esto yo para mí ha sido un gran el libro electrónico ha sido un gran adelanto porque porque tú te compras tu libro electrónico lo llevas en el bolso no pesa casi y tienes acceso a un montón de libros y ya vas en el metro o vas en autobús o de viaje y ahí vas y vas leyendo y puedes seguir no como antes que había que ir con estos libros y que como cada vez las casas tienen menos espacio porque por desgracia cada vez son más pequeñitas pues que aquí no le gustaría tener una extensa librería de grandes me encantan esas casas que tienen a lo mejor una habitación llena de libros pues es que eso ahora no lo podemos permitir porque de poco a poco tenemos unos espacios muy reducidos y y por lástima al final ahora que uno cuando hace mudanza como estoy haciendo yo de los libros y bueno los voy regalando los voy prestando incluso pero deshacerse de un libro pues cuesta mucho entonces casi que mejor pues no 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 tener que estar ahí bueno aquí todos los que tienes en un reducido espacio ya estáis si alguno te gusta especialmente pues ya lo tienes para 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 ti si no mientras tanto pues los llevas en un reducido espacio ya encuentras la poesía no pues esta no pero voy a leer la de mi pueblo pues que lea la de tu pueblo ya está no pasa nada no te preocupes poema mi pueblo y su placa está en la fachada de su casa quitana en su feria que con mantillas en peineta en sus semanas santas también así buenos hombres que la romería llevan a hombro a su patrona la virgen de luna que se unen dos pueblos hermanos pozo blanco villanueva con cariño lo venera a la madre de dios reina de la jara y reina de sierra morena autora vicente muñoz pertenezco al círculo artístico poético semillero azul si eso lo sabe de san juan despi di que sí pertenecemos al semillero azul de san juan despi exactamente bueno pues a ver qué más nos cuentas vicente ya sabemos siempre nos has contado que has escrito algunos cuentos para tu nietecita que has escrito varios libros se ven aquí por ejemplo este poemas del corazón a ver me permitas que lea yo uno tuyo le vamos a leer uno el amor verdadero y el falso vamos a leer este no leo otro poesía el parque a ver cuál me deja leer bueno leo lo que te quieras leo lo que te quieras vale pues la sinfonía entraba el día con su gran carga de sinfonía el aire impregnaba el olor de toda la estancia el primer rayo de sol disipó el velo y la migraña y la nitidez del día se hizo visible en la estancia entraba el día con su gran carga de sinfonía su grandioso día que anunciaba otro radiante y nuevo día claro que bonito comenzar así un día es cortito ya empezamos evidente a que le gustan largos 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 y siempre me dice que me pongas un poema largo y yo digo lo bueno si breve dos veces bueno pero bueno vamos a leer uno más largo venga una gota de rocío misterios colores y armonías encierras en tu seno dulce ser vago reflejo de las glorias mías tímida perla que naciste ayer pero es tan frágil tu existencia hermosa y tu espléndida gala tan fugaz que es un vapor tu púrpura vistosa que quiebra el ala de un insecto audaz mañana que será de tus encantos de tus bellos matices pobre flor no habrá pasares para ti ni llantos ni más recuerdos que mi triste amor si tu vida fue un soplo de ventura si reflejaste el celestial azul no caigas no no caigas sobre esa tierra impura desde tu verde tronco de abedul pídela al sol que con su rayo ardiente disipe por los aires tu vivir o a un pájaro de pluma reluciente que recoja en tu pico tu zafir que no naciste tú para este suelo para trocar en lodo tu más baja que espíritu del cielo más alta que la humanidad vanidad quédate ahí pendiente de tu rama cual blanco mensajero de oración que solo al verte la esperanza inflama y alienta al quebrantado corazón quizás al pasar un ángel solitario te cubrirá con su ala virginal si caes envolverá frío sudario tu forma vaporosa y celestial que bien gracias espero que le haya dado el tono para que ay que bien la has hecho muy bien la has hecho muy bien hombre es muy fácil cuando el poema es bueno ay pues gracias no no la resodación de 10 muchas gracias muchas gracias vicenda ¿te ha gustado Paco? a Paco que yo sé que Paco no quiere pero le tenemos ahí no le podemos tener encerradito en una cabina así pues nada bueno cada uno hace lo que puede y es muy fácil cuando los poemas son buenas leer fácil ay que bonitas leemos todo ahora uno que tu también los lees muy bien bueno este de primavera ah primavera ahora estamos en otoño pero la primavera viene volando porque ya casi estamos en navidad que ya han puesto todas las luces y los polvorones y vas a comprar ya están poniéndonos que rapidez como parece que fue ayer si primavera que gusto es pasear en primavera con sus campos floridos y revolotear las mariposas y la alegría la sangre altera y si vas para abajo los pueblos blancos de Andalucía y a ver la animación de su gente preparando sus ferias y sus patios llenitos de flores a cual más bonito que concursan los mejores su feria en abril con su gente de gitana que se engalanan los pueblos y el arte se ve en sus calles en sus museos y en sus plazas y en el garbo de sus mujeres engalanadas de rosas si el turista se va sorprendado de sus mujeres hermosas que con salero y galvo paseando por sus ferias córdoma de mis amores de poetas y pintores y con su mezquita forman el Alcaza San Rafael y el Cristo de los faroles de renombre en el mundo entero con sus ocho provincias orgullo esa tierra en mi tierra la tierra donde yo vengo la tierra de donde viene Vicenta Córdoba no le comentaba a Paco que si porque ahora mira hablando de la primavera pues me ha venido una canción de serrat que se llama una balada de otoño a ver si no la puedes encontrar y nos la pones porque todas las estaciones son bonitas verdad todas tienen algo la que te pido es una balada de otoño de serrat estamos hablando de la primavera es muy bonita con las flores con la alegría es alegre el verano ahora cada vez más caluroso pero claro también tiene sus vacaciones su irnos a la playa a disfrutar también más de la familia la prima y el otoño sobre los campos llueve te podría contar que está quemándose mi última leña en el hogar que por una sonrisa doy todo lo que soy porque estoy solo y tengo miedo que gran canción el otoño es una para mí una estación muy bonita siempre me ha gustado mucho porque se llena todo de hojas es una estación nostálgica verdad de recuerdos las hojas ya color ocre los árboles ya se ponen marrones pero da un ambiente el paisaje bonito yo creo que sí que da un ambiente bonito que además con sus castaños con sus setas con sus bolets es que está muy bien porque es como todas las estaciones son bonitas pero cada una tiene lo suyo pero el otoño tiene algo de como recordarnos que aunque se vayan a caer las hojas luego llegue este frío invierno después volver a retomar claro que nos recuerda que para que todo vuelva a salir hay que desprenderse de lo viejo para que vuelva a salir lo nuevo y tanto pues ahora nos vas a leer un poema me estabas comentando aquí mientras la canción para tu nieto para tu nieto Daniel verdad sí pues cuéntanos lénoslo poema mi nieto Dani por tu trabajo y tesón y empeño que ponía en todo lo que hacía siempre quería ser el mejor desde muy corta edad en el levante destacaba te quería fichar tus monitoras y es que desde pequeño has sido un luchador quería siempre de tus compañeros ser el mejor y te entregabas con tesón y ponías mucho empeño y con el tiempo has ido desarrollando tus valores y lo estás consiguiendo por ser tan responsable trabajador y buena persona que si hubiera muchas personas tan humanas y buenas el mundo cambiaría mucho en toda su esfera ese don que Dios te ha dado lo estás desarrollando y tus grandes dotes de preparación la estar demostrando que en cada trabajo que se aprecie siempre quieres ser el mejor empleado todos confían en ti y todos tus valores siga ser nieto mío como tú quieres ser uno de los mejores para ti mi amor beso tuya ya qué bonito no porque claro la abuela para los abuelos los nietos son los mejores siempre hoy lo tenía desde pequeñito claro los nietos siempre cuando dices no tienes abuela pues él sí tiene abuela y una abuela muy activa que hace muchas cosas que responsable te saludamos desde aquí y muchas gracias por ser como eres y cuida mucho de tu abuela que tu abuela ha cuidado mucho de ti y sigue cuidando y para que tú sigas teniendo pues eso todo el tesón toda esa fuerza toda esa energía además está viviendo fuera verdad si está en madrid está en madrid y mi tierra bueno mi tierra ya no sé cuál es la verdad mi tierra mi tierra es ella a veces digo que es madrid otras veces que es la de mis padres que es cuenca otras veces es cataluña pero bueno uno yo creo que es en los sitios donde donde se encuentra en los sitios donde se encuentra a gusto donde de momento estoy y donde de momento estás tienes que hacer que cada sitio tenga lo suyo porque cada lugar verdad tiene algo bonito si tu tierra en principio es Córdoba pero ahora es aquí no? si bueno claro tienes que adaptarte no yo soy una enamorada de San Juan de Espí le tengo poesía San Juan de Espí yo si de San Juan de Espí que no me la toque en todos los sitios cuando iba al parque este cuando estaba recién hecho tan bonito estaba de flores de lavanda con sus parques para los perros con todo para todas las personas mayores también para hacer gimnasia en fin era muy completo entonces yo le decía a los grupos que venían se lo digo una vez al alcalde cuando estaba en poveda le decía a los grupos digo niño de donde soy cuando iba que veía muchos niños dice somos de San Juan de esto digo ah si que venía aquí de excursión ah pues venid venid aquí que aquí hay de todo hay para jugar a ping pong hay para baloncesto digo aquí el mejor sitio que podéis venir a divertiros claro si si y yo lo hacía propaganda mucho porque yo iba antes mucho cada día claro porque uno es también no es solo de donde nace sino de donde pase hay un gran poema un poema del gran poeta Luis Cernuda que dice mi tierra mi tierra eres tú mi gente mi gente eres tú el destierro y la muerte para mí están donde no estás tú y mi vida dime mi vida que es si no eres tú en pocas palabras está diciéndotelo no hace falta más mi tierra eres tú tú donde estás tú donde están las personas que amas donde están donde no están eso ya es destierro y muerte pues lo dice muy bien este gran poeta este gran poeta Luis Cernuda me ha venido a la mente mientras estábamos hablando pues eso mi tierra eres tú y mi vida dime mi vida que no es si no eres tú pues bueno es vienen a veces me vienen así estas ráfagas y bueno como decimos gracias a la tecnología pues enseguida las encuentras y enseguida las hilas y pero bueno hay que tener la idea no todo no todo está en internet hay que tener muchas cosas aquí para luego saberlas encontrar ahí porque ahora mismo la gente con tanta inteligencia artificial y no sé qué yo siempre pienso que hay que tener inteligencia natural para poder saber utilizar la otra el otro tipo porque si no nos podemos apoyar en una cosa vana en una cosa vacía lo importante es eso saber dónde está la información e ir a buscarla pues síguenos contando mira pues esta de este también en poema de Andalucía este lo leímos en allí cuando hicimos la fiesta de Andalucía en el Martinport bestia de sí 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 lo leí y y y poema Andalucía muy bien Andalucía en mi tierra yo soy del sur y por eso llevo con orgullo mi acento andaluz su con jarales de encina y su grande olivares que nos dan buenos aceites y buenos jamones tierra que irradia alegría quien con sus ocho provincias está la gracia completa del garbo la gracia la simpatía y con tanta belleza junta Dios la coronó de flores y la llamó Andalucía tierra de grandes poetas toreros y pintores que no hay nadie que se iguale a la mujer morena que pintó Julio Romero y sus grandes poetas y como es mi tierra le escribo a ella y la venero y a sus colores verdes y blancos como su bandera el verde de sus prados y la blancura de sus pueblos y callejas y por eso y muchas cosas más Andalucía es bien conocida por el arte y el salero y porque es patrimonio de la humanidad es conocida en el mundo entero con toda la vicente bueno pues mira búscanos una sevillana anda a la sí te la voy a poner Paco hoy te pongo deberes pon sevillanas a ver la que te sale te estoy poniendo deberes hoy eh no sé tienes alguna sevillana preferida la que tú quieras la que tú quieras bueno pues la que tú quieras ahora se lleva mucho la sevillana esta del del monte María del monte no del marmonte pero marmonte esas cantas sevillanas sí bueno pero es esta vez ahora muy moderno para las cosas para nosotros es muy simpático yo lo encontré en Madrid lo encontré en un estaba en un en un centro comercial no diré el nombre para hacer publicidad y estaba el muchacho allí comprando una botella para su era navidad para su tío y el tío le decía que es muy cara y decía marmonte que no tío que es navidad que yo te la compro y claro el hombre se le acercaba a la gente el tío marmonte y el muy simpático decía está bien pero por favor estoy con estoy con mi familia y ahora estoy en un momento que no tengo por qué estar aquí yo te saludo pero no no quiero fotos quiero estar tranquilo porque a veces también son personas y estaba ahí por favor eso en otro momento sí pero fue muy agradable muy simpático y desde la simpatía supo supo decirle a la gente que él en ese momento no era el momento adecuado pero que le estaría encantado de que que sirvan a sus conciertos o si le ven en otro momento que no esté con la familia poder atenderles pero claro con la familia y todo y con el hombre de compra con su carrito pues hombre no era el momento pero fue muy simpático realmente bueno bueno marmonte este atreves con todo eh madre mía este hombre lo mismo se mete en el patio de la cárcel que nos canta la sevillana es un hombre muy polifacético y muy mira está bien está demostrando que la música moderna se puede fusionar y se puede llegar a hacer una sevillana porque esto es lo que hay que hacer renovarse para que la gente joven también vuelva a emocionarse con ello y que no piensen que esto de las sevillanas o del flamenco es cosa de eso de personas de cierta edad no 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 esto bien cantado y además con gracia como lo hace él y además adaptando a los los tiempos porque lo que está diciendo en la canción es no la he visto aún solo la he visto en fotos o sea se ve que se habrán conocido pues por internet por estas cosas y aún no la ha visto pero ya tiene ganas de conocerla de besarla y de bueno y de iniciar algo porque por lo que ha visto ya ya le gusta y creo que es una forma también de acercarnos no porque de acercarnos a la a los tiempos que estamos viviendo porque no nos podemos quedar solo todo solamente lo que había antes los toros la minifalda el no sé qué no sé cuánto porque los tiempos evolucionan y si tú evolucionas con los tiempos pues todo todo cabe verdad las sevillanas y todo tipo de música los boleros todo todo esto cabe siempre y cuando pues la gente sepa renovarse y una persona como mar montes que además ni siquiera es andaluz que creo que es madrileño de pan bendito entonces del barrio de pan bendito de un barrio humilde y este muchacho ha sabido pues salir de ahí y ya no solo salir del barrio porque el barrio todavía está en él pero si salir y triunfar y acercar la música a la gente joven incluso a pues eso a personas que tienen situaciones por desgracia pues de cárcel o situaciones que porque todos podemos cometer errores y este chico lo ha humanizado y por eso creo que no está mal fíjate creo que este sí y ayuda mucho al chico joven además sí además durante la pandemia él estuvo recogiendo en su barrio obra ui obra comida para para la gente repartía es una persona muy solidaria una persona que bueno que tiene sus valores y mucho mucho creo que no todo el mundo quizá hay un rapero un no bueno rapero no es es un van de estos reguetoneros no no todo tiene su sentido la gente joven tiene mucho que decir también hay que escucharla porque igual que gente como tú son como tu nieto como mis sobrinas gente joven que tienen que empujar tienen valores y saben hablar y tienen tenían que tener más sí efectivamente porque inculcar a otras personas más en darles ejemplos porque hay otra gente de la sociedad de jóvenes que no están tan identificados con la cultura y con estas cosas con los valores que hay que tener porque esto también se les inculca desde pequeñitos también en las casas en las casas en los colegios pero sobre todo en las casas y en tu casa lees yo en mi casa se leía mucho yo creo que por eso también leo mucho si no muchas posiciones al cine al teatro y todo eso se tiene que desarrollar desde niño para que luego ya cuando seas un adulto pues ya te guste y lo puedas llevar bueno pues ya ya tenemos ya no se nos va pasando aquí el programa y yo quería hablar hoy si sobre un poeta que decía la pequeña sabiduría es como el agua en un vaso clara transparente pura la gran sabiduría es como el agua del mar oscura misteriosa impenetrable 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 en las pequeñas cosas está lo bello de la vida convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros pero ya no producirá ni flores ni frutos esto era del gran poeta y escritor ramandanín tagore era un poeta y escritor como digo bengalí fue el primer poeta fuera de europa que ganó un premio nobel era artista dramaturgo músico novelista y autor de canciones en 1913 como digo le dieron el premio nobel de literatura convirtiéndose así como digo en el primer laureado no europeo en estoner este reconocimiento revolucionó la literatura bengalí con obras tales como el hogar el mundo y si yanti extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas historias cortas cartas ensayos novelas pinturas también porque hay una cultura más allá de europa y entonces él la llevó y nos ha traído y nos dejó estas sabias frases es considerado uno de los poetas y escritores hindúes más prolíficos y reconocidos a nivel internacional sume su pensamiento pacifista esto que ahora hace tanta falta la paz la tranquilidad que ponemos la televisión y solamente hay guerra y tal y muerte ya matado a no sé quién ya era el líder de no sé dónde siempre están más pues este señor era un señor pacifista y por eso le dieron aquel premio el premio el gran premio nobel de literatura él escribió también el jardinero pájaros y luciérnagas y la casa y el mundo él tuvo la suerte de viajar a inglaterra y poder estudiar allí en el colegio luego también en el university college de londres todo esto le dio le dio todo esto esta visión europea pero a la vez con su parte oriental él siempre dice frases maravillosos y lo que dice cruzamos el infinito a cada paso nos encontramos con la eternidad en cada segundo nos es y dice soy una pequeña brigna de tierra pero tengo toda toda la tierra a mis pies y para terminar con este señor tiene unos poemas magníficos unos poemas que son sencillos pero a la vez son unos poemas muy muy tiernos mira te lo voy a te voy a leer uno si me permites y aquí no soy aquí no hay jefes aquí el jefe si acaso el jefe sería aquí nuestro nuestro paco que es el que el que maneja los hilos como se dice pues voy a leer es un poema para porque aparte de estas grandes frases y todo esto mirar la selección entre su selección de poemas he escogido uno que me gusta especialmente no es muy largo pero pero es muy bello a ver qué te parece un momentito servir dormía y soñaba que la vida era alegría desperté y vi que la vida era servicio serví y vi que el servicio era alegría ayudar a los demás pues sí yo estoy en carita dos años íbamos a la residencia a sacar a abiecitos mira a mí me tocó una señora que era ciega y llevaba dos años sin salir de la habitación fíjate y lo que me a mí me costó hacerme que se cogiera confianza porque no se fiaba de salir pensaba que al no ver la iban a tirar y no no le gustaba en el ascenso tampoco porque vivía en el segundo piso en la residencia lo que me costó a mí hacerme con esa señora con cariño y todo hacerme amiga suya y y poderla sacar de allí de aquel zuco que tenía bueno pero mira hice una buena obra porque estábamos para eso nos asignaban personas que estaban las metían en la residencia y los iban los hijos cuando a ellos les venía bien cada dos o tres meses uno entra y uno salía y ya mamá ya vendré a verte y claro pobrecitas es que y para eso estábamos y yo me metí cuando mi madre murió hacer ese servicio hacer ese servicio y siempre personal y yo no pensé en un en un sitio que no concentraron en un teatro yo no sabía que había tanta gente humanitaria que hacía esto hombre sí porque el mundo hay mucha gente buena afortunadamente mira yo me quedé porque se puso en dispuesta la la que nos llevaba a nosotros el grupo la profesora y me asignaron a mí porque ninguna quería salir al escenario bueno a vicenda se le canta y mira y yo que sé yo yo allí te temblaba de y digo madre mía si está cuánta gente mayor se da para ayudar a otro pero pero de la cosa que si ataque no te metes en ese sitio hay gente buena si realmente gracias a dios o gracias en la vida es hay gente buena hay gente muy mala sí por desgracia pero también existe la bondad también existe la bondad existe el tiempo existe gente que quiere ayudar a otros que simplemente lo único que necesita es que la ayuden es que hay gente que está muy sola en las residencias muy sola en sus casas si esto no lo leíste le listo a nuestros queridos abuelos lo recuerdo porque es eso hay hay gente que no sale de sus casas porque porque tiene miedo porque está sola las residencias podrían ser son lugares tristes pero también es verdad que también pueden ser alegres en gotales sí 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 ahora got talent dio la oportunidad de que unas personas mayores salieran y pudieran decir sus cosas recitar sus sus historias y bueno recitar sus historias y poder dar vida a los años como digo pero no siempre se da esta oportunidad no se da sin nada más que parece que en la televisión solamente haya pues eso gente guapa joven que no es que las personas no sean guapas pero joven sin ningún tipo de problemas pero el mundo no es eso el mundo es muy amplio el mundo es muy grande y el mundo tenemos este de momento estamos todos tanto jóvenes como mayores tanto niños como adultos y por eso hay que darle vida a todos porque hasta que lleguemos a nuestro último viaje como para ello vialeros como se está hablando de que tiene un poema muy bonito de su último adiós que él dice el último viaje sé que en la tarde de un día cualquiera el sol me dirá su último adiós con su mano ya violeta desde el recodo de occidente como siempre habré musitado una canción habré mirado una muchacha habré visto el cielo con las nubes a través del árbol que se asoma a mi ventana los pastores tocarán sus flautas a las obras de las higueras los corderos triscarán en la verde ladera que cae suavemente hacia el río el humo subirá sobre la casa de mi vecino y no sabré yo que es la última vez pero te ruego señor podría saber antes de abandonarla porque esta tierra me tuvo entre sus brazos y que me quiso decir la noche con sus estrellas mi corazón que me quiso decir mi corazón antes de partir quiero demorarme un momento con el pie en el estribo para acabar la melodía que vine a cantar quiero que la lámpara esté encendida para ver tu rostro señor y quiero un ramo de flores para traértelo señor sencillamente yo nunca recé para ser preservado de los peligros sino para alzarme entre ellos y mirarlos cara a cara que no pida la extinción de mi dolor sino el coraje que me falta para sabre ponerme a él que no confíe en aliados en la guerra de la vida sobre el campo de batalla del alma que sólo espere de mí que no implore deja menos ser ingrato y sucumbo ante mí con tu brazo fuerte y dame la paz y no me des la guerra muy bien y esto ya se decía pues ya a principios de siglo pero esto se lleva diciendo siempre dame coraje dame fuerza porque pedimos pedimos pero quedamos no si la madalena abuesa está sacó ayer uno de la guerra que viene de tanta guerra mira precioso hoy tengo que buscarlo y lo tengo que imprimir porque es precioso dice en vez de tanta guerra y tanto fusiles poesías besos amores bueno le tiene un entramado tan bonito en la poesía claro que desde luego habla eso de la guerra en vez de tanta guerra claro que se maten que hagan poesía que que den amor que den cariño que que den otra cosa de alegría porque es que de verdad que no tienen oprimido y con las noticias y con todo lo que está pasando o sea que por favor que pare la guerra que hagan poesía que cos que se vista la tierra de alegría que den semillas nuevas y que que florezca todo lo bueno que en ella se ensembró y dios cursos en el terreno firme para que floreciera pues sí todo lo mejor desde luego mira en un momento le ha salido como un poema veis escucha veis los avisos habéis dado cuenta no ha necesitado no ha necesitado ni lápiz ni papel en un momento nos ha hecho un poema que se vaya que que florezca la alegría que florezca la la amistad y que evidentemente es de que el mundo es mundo ha habido guerras pero es que lo que hay ahora ya es una cosa exagerada parece que estás viendo realmente una película o sea tú crees la y parece una película y no es una película es una realidad desde gente que que vive que que está sufriendo no hay derecho que nos tengan oprimidos como nos tiene si es que no puedes ver nada que te alegre la vida solamente pedimos música la gente ya se pone la auriculares se pone música porque para alegrar un poco el alma que le suba el ánimo efectivamente es que es verdad que que te muere que que es que de las noticias y te da ganas de acostarte de morirte sí 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 no sé si tanto de morirse pero desde luego de acostarte de acostarte y decir mira yo no quiero saber nada de esto pues sí porque mira tenemos un poema de antonio machado sobre la guerra que dice otra vez en la noche en el martillo de la fiebre las sienes bienvenidas del niño madre el pájaro amarillo las mariposas negras y morados madre porque hay guerra duerme hijo mío y la manita oprime la madre junto al lecho o flor de fuego madre pero porque hay porque hay guerra quien adelarte flor de sangre dime hay en la pobre alcoba olor de despliego madre pero porque hay garra duerme o flor de sangre mía el cristal del balcón repiquetea o fría 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 una madre que no quiere contestar porque no sabe qué contestar porque realmente porque hay guerra la ambición nos explica entonces la madre lo único que sabe decirle es otro es otro otra contestación no porque 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 para una madre pero cualquier persona la guerra es injusta yo creo para cualquier persona es devastadora pero para una madre que tenga que ver morir a un hijo no hay derecho lo que están haciendo tantas criaturas que han hecho esa criaturita para para merecer eso qué explicación tiene no pues simplemente pues la ambición el el no saber entenderse el no querer o el no querer entenderse porque claro y todo lo que es el dinero todo esto que al final nunca no lo vamos a llevar nada si supieron que no se van a llevar nada por un pedazo de tierra o por un pedazo de tierra que se van a quedar ahí se van a ir ellos sin nada y solamente nos hace falta dos metros bueno pues nada no queremos irnos con tristeza queremos irnos con alegría y con esperanza así que léenos un último poema y ya nos despedimos hasta el domingo que viene dando las gracias tanto vicente con vicenta perdón como a paco lénos un poema al que tú quieras para ya y terminar este es de la magdalena huesa muy bien dice no te da la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase y pasas en el tiempo y casi nunca nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo iba pasando y vas envejeciendo en el paisaje y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde y siempre los demás y para cuando una cita contigo en cualquier parte te necesitan más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte pero no te pareces importante y siempre después y siempre luego y siempre para ti más adelante y siempre tú detrás y siempre nunca y el tiempo se va sin esperarte queda contigo en un lugar hermoso lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida y ya verás cómo vas a enamorarte porque igual como tú nadie en el mundo porque como tú en el mundo nadie y siempre tú después y siempre nunca y vas envejeciendo en el paisaje y siempre tus asuntos lo primero y déjalo pasar que no hace falta y acaso el mes que viene si se puede y acaso el mes que viene si se agacha y el tiempo te agacha la mirada y tú cuando los años lo permitan y tú cuando esta crisis si algún día pase y tú cuando se pueda en otra vida y artista y nunca jamás de los jamás y artista del reloj en tu muñeca y vas envejeciendo en el paisaje pues muy bonita y nos está diciendo que eso que nos cuidemos a nosotros mismos que nos queramos a nosotros mismos y no nos dejemos para después sí que hay que ser que no corramos con prisa y que además nos cuidamos a nosotros para poder cuidar a los demás pues bueno un domingo más muchas gracias paco por estar ahí bueno y muchas gracias vicenda muchísimas gracias un abrazo aquí de tu casa a vosotros del 107.2 de radio de espíritu os esperamos otro otro domingo más espero que hayáis disfrutado bueno muchas gracias